Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Las palabras no dicen Lo que el alma grita Mi cafetalera familia del dicho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla Y a mi lado está belleza Marcia Coutinho ¿Cómo estás Marcia? Muy bien, ¿tú? Súper bien, contento de que estés con nosotros este día Gracias Ahora con tu nuevo personaje Mercedes Cuéntanos un poco más de Mercedes Pues Mercedes es una mamá de dos niñas hermosas Una adolescente y una chiquilla En un matrimonio Un poco complicado Sí, un poco complicado Pero bueno, ella hace muchos años Cachó a su marido en una infidelidad Con una mujer mucho más joven Pero este hombre al ser todo pudiente Y no negar todo el asunto Pues obviamente la interna en un psiquiátrico Y pasa el tiempo Ella obviamente vive manipulada por el marido Porque sabe que cualquier cosa que ella haga Te vuelvo a meter, familia del dicho Tiene la amenaza de entrar otra vez al psiquiátrico Y entonces así vive Manipulada, un poco también medicada ¿Crees que esa fue la razón? Para tener controlada a esta mujer Medicada, sí es cierto Llega un momento donde ya crees que tienes la enfermedad Y no tienes nada Y no tienes nada Pero bueno Y lo que se desarrolla después de mucho tiempo Es que su hija adolescente Pues empieza a decirle a su mamá Que su papá pues de alguna manera Las caricias que le da pues no le gustan Que siente que Incomodidad Cada abuso y ese tipo de cosas No llega a abusar de ella totalmente Pero bueno Es un abuso de otra manera Es otro abuso que existe Que es real Sí, es lo que pasa en la casa familiar del dicho Exactamente Porque lo vivimos todos los días Las jóvenes lo viven El acoso que Y luego desde un papá ¿No? Qué difícil situación Porque tu personaje No le cree mucho también a su hija Pues en un principio no En un principio no Pero después obviamente se va dando cuenta Porque dentro de ella sabe Qué clase de hombre es su marido Obviamente Y que puede Podría llegar a causar esta situación Entonces por eso es que se da Que otra vez la vuelve a manipular A esta mujer Marido De que si ella Pues le crea a su hija Y empieza a entrar en una situación De ponerlo a él Sí, la vuelven a anexar La vuelven a anexar Al psiquiátrico Entonces Sí es un dicho muy fuerte Me encanta Me gusta este tipo de personajes Porque obviamente muestra una realidad Que de verdad Vivimos día a día Y ahora muchísimo más Tiene un tema muy fuerte ¿No? Que es el abuso a menores ¿No? Así es ¿Qué opinas de este tema Y cómo podemos hacer También para reducir el impacto Que tienen las jóvenes hoy día? Pues bueno Nuestra tarea como artistas Pues obviamente Es expresar este tipo de proyectos Este tipo de trabajos Con este tipo de personajes Pero yo creo que Como sociedad Es de verdad Denunciar Y no quedarnos callados Estar siempre Apoyando a las mujeres Y niños también Porque no nada más Es de géneros Sí, no solo es de mujeres Si no es de los dos ¿No? Es de ambos géneros Entonces apoyarlos Obviamente Yo creo que Los niños Siempre han dicho la verdad Ahora sí que Aunque suena muy Los niños y los borrachos Siempre dicen la verdad También del dicho Y yo creo que siempre Hay que poner en duda ¿No? Algo que nos dicen Saber que nos están diciendo la verdad No ponerlo en duda Y apoyar Apoyar como mamás Como papás Como sociedad Que de verdad Este tipo de cosas Este tipo de abusos Que no nada más Tienen que ser físicos O llegar a que sea una violación Estoy de acuerdo Que sean de verdad Demandados Me tardé en de mandar A mi tía Familia del dicho Porque luego me andaba Tocando los hombros Exacto De una vez te demandas Es broma Familia del dicho No, pero sí hay que tener Muchos cuidados Y hay que tener Ojo clínico ¿No? También para ver Saber identificar A estas personas ¿No? De si también es cariño Porque uno puede ser Muy afectuoso ¿No? Dar muchísimo cariño Ser muy Muy abrazable También ¿No? Sí Pero también hay una línea Muy delgada Entre el cariño Y ya el toqueteo ¿No? En la perversión Yo creo que cuando Yo creo que uno Uno mismo intuye ¿No? O sea No importa la edad Cuando tú te sientes Incómodo Pues entonces Algo está pasando Estoy de acuerdo Entonces Desde ahí Yo creo que hasta Una misma Si te sientes incómodo Pues tratar de Alejarte de esa persona Tratar de que Esas situaciones No lleguen a más Y hablarlo Decir ¿Sabes qué? Me incomoda esto Y no lo quiero Pues como dice El dicho Familia del dicho Hay que hablar Los problemas también ¿No? No siempre lo que decimos Es lo que nuestra alma Expresa Pero Pero hay que intentar Sacar nuestros problemas Platicarlos a las personas Y saber identificar A las personas Que son malas ¿No? Mi queridísima Marcia Muchas gracias Por tus palabras Y por estar con nosotros Es un placer Tenerte en esta producción Como siempre Y un placer familia El dicho Que estén con nosotros Saben que los queremos Muchísimo Por nada del mundo Se vayan a perder Este capítulo Que va a estar picante Tocamos temas muy especiales Y recuerden una cosa Muy importante familia Que el amor Es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México ¡Gol! 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 ¡Gol!